¡Suscríbete al canal! 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 Por ahi si puedo ver el teclado y hablar a tiempo y... Gooo! Yes! Nos fuimos no. Vamos a ver si ellos ponen... Seguramente te voy a poner el mapa de Raycon City. Dicen, uy aquí ganamos. Pongalo. Pongan Raycon. Ah, no pusieron. No han pos... No han ponido. No han ponido. Eso es good. Eso es good. Good, very good. Good, good, good. Hace falta otra iluminación más aquí para poder verse bien. Never say goodbye. Never say goodbye. No hay nada. Good, 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 good. Rápido. Es que rápido he encontrado como killer. Bueno, es que hoy día... Como la voy a pasar a armar como killer hoy. Con las primates. Relasco. Pero bueno. Así es el fútbol. Ah, vaya que uno se desconectó. No creo. No había nada para que se desconectara nadie. Nadie. Oh, este mapa ya me tiene hinchado. Solamente tuve este mapa. Están a la derecha. Por acá podrían estar. Vamos a ver. Ah, la sensibilidad. No, sobre la ventana. Uh. Bien. Bueno. Ok, no le doy, que malo que estoy. Voy a probar una partida. Por si acaso. ¿Delumbrante? ¿Quién? ¿Alguien? No, 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 no. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién detrás puedo partir? ¿Ya? Estamos cuidándola Adiós Está esperando que se quite el del umbrante para venir ¿En serio me atiraste este palet? El palet es muy importante No, no, no... ¡Mira! ¡Mira! Ah, ay, tenias el plantel. Bueno, mantengo ocupado curándose todo No, 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 no Tienen que estar acá Oh, es un segundo juego ¿Tienes pala ahí, mi amor? No, 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 no Justo en el gancho 100% están en el deck No? Yo sé que iban a estar en el CD No tengo la sensibilidad demasiado alta Ok, ¿los tipos prefieren hacer los generadores? Oh, mal, vale, mal, vale, parate Mal, es bloqueo A ver Cero Oh Toda tanta la diuda Creo que ya te mueres, ¿no? Espera, ahora Oh, sí, terminaste el umbrante Nice It's good Oh, yo ¡Quitas personas, obviamente a morir con la roca ¿La ambas? ¡Aaah! ¡Ey! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Ey! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aaah! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ponerlo en quince, también en quince. Ok, vamos a la misión de tequila. La que teníamos puesta, vamos a ponerlo en valera. Esta de acá, ok. Ah no, esta ya la teníamos. Doce tarifas, doce paletas. Y seguimos acumulando puntitos de sangre. Let's go, vamos para allá. Por un poquito más este paite en el estilo de la batalla. La batalla, la batalla, la batalla. It's good. Yo mismo, y yo, y mi persona. Let's go. Ok. Un nivel 23, un nivel 41, no loco estos son tres arderos Rolando, saludos, hola, como te va? Tutupen? No tutupen, tutupen, yeah Tutupen, 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 tutupen A ver, esto de aquí, vamos a poner un poquito más de curva a la cámara Ahí Corrección de colorcito, un poquito más de, no sé Ahí no, ahí brilla más la cámara, yo creo que va, ni tanto va Hay que conseguirse una cámara de mayor calidad, mayor calidad Venga, uno de, 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 prestigio 41, maldita Son trijarderos, estos tipos son enfermos Los tipos están ocupando Dead by Daylight, Dead by Daylight El estilo de la batalla Dead by Daylight Vamos a ver si tenemos suerte Dead by Daylight No, este mapa, lo odio Oh, este mapa, bueno, este, bueno, ah No Bueno, bueno, bueno Tranquilo, tranquilo Tranquilo, never No No と No 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 y le pegué, ojo ojita, estas son esas partidas dolor cabezas, asi se llaman estas partidas se van por el deslumbrado eso, por esto de aqui se van se van por el deslumbrado se van por el deslumbrado se van por el deslumbrado nada nada quedarte ahi y no escapar se van por el deslumbrado debes haber escapado en vez de quedarte ahi no 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 ¿Qué? 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 ¿El chungo te salvó? ¡Ahhh! ¡Ja ja! Tirame todos los palé... ...tu quieras... ...mi vida! Amor mi reina... ¡Ah! ¡Ahhh! 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 Ok... ¡Vean! Ok... Genrucheros... Así vamos entonces... Aquí nos quedamos entonces... Aquí nos quedamos... ¿Son genrucheros? Ok... No pasa nada... Genrucheros... ¡Tierra! ¡Ahhh! 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 Esto es lo que querían... ...esto es lo que van a tener... ¡Ahhh! ¡Ahhh! Esto es lo que quedan, esto es lo que van a tener, jajaja, me van con el enrucheo, yo le voy con el encampeo, cállese, que no me deja concentrarme, si me hacen el de allá me deja, nice, si, si, ufff, ufff nice El resultado para mi sigue siendo casi al mismo Mientras esa se cura, se cura Que me reparen el llenador de allá Y me quedan Para que esta se muera Ya se ve ya venir ese lleno Mientras esa se cura, esta se va a quedar aquí con papá Le gusta ser geruchero Ah, se tiró bote aquí Ah, acá tiene que estar Sí Ajá, dale Te fuiste al cielo Nos vemos en el cielo Me van a terminar el llenador A ver el llenador Usted tambien se va a bajar el cielo Si, anda, dale zig zag y todo lo que tú quieras Que te venga a rescatar la otra Ok, me hizo ese jeng Estoy corriendo a rescatar a la amiga, supongo No, no viene, que raro No vino por la amiga Un poquito cobarde, no venía por la amiga No, no es cobardía, no es cobardía Simplemente ya no podía hacer nada Te dejo 8 amigas ¿Qué es esto de aquí? Raro Daniel, saludo ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? 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 Está granizado Bien 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 ¿Dónde está el viejo? A ver, ¿con qué creer podemos ver? Un payasito, podría ser. Un payasito... Oh, tengo 10 con este payas. Ahí está, a ver, estaríamos good. Cup Ness. Destruy 12 Taurians. Se ve nice el directo. Full HD, 4K y todo eso. Y ese, y ese, y ese. Estoy retransmitiendo, ¿a cuánto? No es porque no lo puse a 1080. No, lo puse a 720. 720. Lo hubiera puesto a 1080. Bueno. Así es la vida. Ya que se ve full HDD. A esa cantidad de frames, está perfecto. Oye, la bebé ya está comiendo. Nivel 16. Vamos allá. Vamos allá. Let's go. En vez de esto, me voy a poner esto. Y ahí sí. Nice. Ya que no es un mapa cerrado, pues... Necesitamos es ganar puntos de sangre. Más que cualquier otra cosa. Más que cualquier otra cosa. Dale, listo. Yield. Yield, desguración. Yield. Thank you, Yield. ¿Qué thank you? Se acabó el tiempo. Don, 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 don. Vamos. Ehm. Seguramente otro Rikun City. Es que ya estoy cansado de ese mapa Que solamente sale I am waiting for you love Ok, esto queda, no sé Mapa cerrado Mapa de las cerditas Uh, tenía que jugar con las cerditas Facundo Viejo, acá venden cosas enlatadas Llamadas Facundo, viejo De marca Facundo Me haces acordar Fejolitos ahí enlatados Ahí en su salsa y todo Ay, no tocó por lo menos Residencia y Amahok Este mapa es una asquerosidad Pero me gusta Ven Vamos a ver Acá están, de una De one people De una Tiramos una botellita Desde aquí hasta allá Llegará ¡Vamos! 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 Muy Newspiel ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si o si me quieren hacer esto Esta Ada Wong es la que me tiene hinchada Es buena para esconderse Es la que me quedo 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 Es una ratita muy escurridiza Es la que me quedo Es la que me quedo ¡Ahhh! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ahhh! ¡La cola! ¡Ahhh! 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 ¡Nice! Aquí te quedas. No podrías tener adrenalina, sería imposible. Ah, las portas están lejísimas. Me quedo con el empate. Quédate a flaco todavía. ¡Ahhh! 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 ¡Oh! ¡Oh! La otra se fue a la otra puerta ¿Un empate? Bueno, es un mapa grande también No se puede hacer mucho ¿Qué tanto intoxiqué hace? Si fue un empate Ni ganaron ni perdieron La Quintera A ver, a ver ¿Solo 45.000? ¿45.000 es el punto de sangre? ¿Y por qué? ¿Solo un soul? Está raro, está raro Eduardo, un saludo Un espectro no me la hacen Un espectrito O un dog podría ser Un dog Un mapa cerrado No tengo mapa cerrado Obviamente no me lo van a dar Un espectro 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 no me lo van a dar ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo es eso? ¿Te rendiste? ¿Te rendiste? Se rindió Se rindió Se rindió Se rindió Hasta que me tiras este palo así nos deshacemos de esa pala Boba ¡Gracias! ¡Gracias! Así termina todo Así como comenzó Así termino A ver que uno logre escaparse del gancho estaría bueno ¡Aaah! 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 ¡Gracias a mi la vida! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Qué difícil! Todos murieron felices Estuvo bueno, todos sentaron buenas Vamos en el respectivo ¡Ah, hicimos la misión! 79 mil putas de John Jeremy Easy Easy Estoy enojado Saludos, Sergio Mira, normal, regular y todo ¿Y tú qué tal yo? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos, tío? ¿Qué tal yo? ¿Qué tal yo? Hicimos la misión Más puntillos de sangre Emblemas Ese esta en continu obra Ah, golpear con mi arma a ocho libros de que te han expuesto, ah, que pereza Es que en estas partidas donde los supervivientes están tóxicos, tú necesitas buenos asesinos para poder jugar, si no es que te trollea Oh, quiero al Wesker Quiero al Wesker Estamos good con este, con este killer No, más al rato, más tardecito voy a jugar el juego de Evil Within 2, el juego de terror La segunda parte lo voy a jugar, ya lo tengo descargadito y listecito para jugar Yo creo que ya cuando ya me aburra del Dead by Daylight, pues ahí jugaremos Hoy día es amanecida, hoy día vamos a amanecernos aquí jugando Quiero jugar también Warzone, Modern Warfare, jugar un poco No sé, hasta PUBG podría jugar, ¿no? Son unos bugsitos ahí Pero bueno, ya vemos Por ahora, Dead by Daylight y después de Dead by Daylight jugar Evil Within, pero ya nos amanecemos jugando, papá Sí, sí o sí Muchas gracias Sergio por compartir el video que va a salir en un momento Eh, tú eres mentiroso flaco, te quedas dormido ya Eh, Sergio, que buena, que buena Quiero jugar como superviviente, pero sé que voy a perder, después de esta partida jugaremos un A Porque igual ya tengo rango 1 de Kilo, o sea, de aquí ya no bajo de rango Aunque pierdas partida y tú ya no bajas de rango cuando llegas a rango 1 Tienes jugar como superviviente, aprender a jugar como superviviente, yo soy muy malo Leo, si buscas la palabra Manco en el Dead by Daylight, en el diccionario, sale mi foto ahí al ladito Manco, streamer promedio de nombre Nerd Y bueno, vamos a ver Muchas gracias Sergio Me lo agrade Sería chévere, no, tener una comunidad grande Sería, nice Oh, sí, papá El egoísta que pone todo el... Pero bueno, sacaremos aquí siquiera unos Unos cien mil puntillos ahí sacaremos, tal vez Dependiendo de cómo sea la partida Se ve bien el directo, ¿verdad? En comparación a otras veces Creo que hoy día el directo se ve más nítido, ¿verdad? Más claro, más Full HD 57 días, Sergio No sé si me estoy equivocando con la nitidez Porque yo desde el teléfono siempre veo el directo Igual, lo veo mejor que otros días No sé si sea yo o qué Para... para... Aaaaayn... de acá que esto es un gupé, un jugueo bien de Gnaz, podría perder esta partida obviamente porque este mapa es de subido. Bueno, Feng Ming es nuestra accesión. Ay, me eslugeo la... A la huevona. No, 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 no. No, no puedo creer lo que acaba de pasar. Ah, el ente dijo no para la verga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Acá tiene, my lady. No, 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 no. ¿Qué? No tenía. ¿Qué? Debió haberle pegado eso. No puede hacer. Ok, ahora sí, a cuidar de nuestros degeneradores. O sea, ¿te vendió tu amiga? Te vendió porque si no hubiera tirado eso. ¡Ah! 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 Es nuestra obsesión. ¿Están heridos los otros? Nice Sí o sí, la otra tiene que ir a rescatar a la face Y con esto ya no le damos chance A que reparen Jen ¡Suscríbete! Casi Que tienen todos estos palés de este lado Ya ni se curan ya ¡Suscríbete! Y así es como termina esta hermosa historia Entre cuatro supervivientes y un killer ¡Suscríbete! 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 Voy a ir primero a ver si tiene adrenalina. A ver si tiene adrenalina. No, tenía adrenalina. Acá está. Giese, pese. Cállese. Gracias. Cuando hago este tipo de jugadas, me da miedo jugar como superviviente, pero sé que me las van a hacer a mí y me van a hacer llorar. Pero vamos a intentar. Vamos a verlo ahorita como superviviente. Gigi, easy peasy, lemon squeezy. Buena partida. 130.000 puntos. Yo dije 100.000, pero no, 130.000 es bastante. Loco. Bueno. No estuvo bien. Dos esqueletas por gusto, ya somos rango 1. Intentemos jugar como superviviente a ver cómo nos va. atterrante. Ok. No, no. Tengo 10.000. Así ya sigh. Se los voy a hacer visitas no se puede pasar. Oye. contractualpes. Muy difícil de ver cómo es ese速さ insumible. No, no. Vamos allá, ehhh... Linternita, nada. Tal vez un botiquín de estos desgraciados que tengo aquí. Así nada más, un botiquín por emergencia y purificar totens y totens. Aún no me gustó. Mamá, túm, pára, pum, 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 mamá, túm, pára, pum, pum. ¡Suscríbete al canal! Ahora me van a clavar el pipí, ahora me toca el karma, papá, el karma, solo yo pongo prenda de sangre, madre, estos tipos, son alcohol, voy a empezar a poner mis tortitas nada más para ganar, solo yo, puntos de sangre, yo el egoísta. ¡Suscríbete al canal! Me encantaría ser buen superviviente. Vamos a ver. Muchas gracias, Sergio. Mario, saludos, pasa por ese like. Vamos arriba el chat, de modo, les vuelo agrando, muy chiquitito ahí, pero igual les vuelo agrando las letras. Creo que acá puedo agrandar las letras, así acá, tamaño de letras, 36 le dejo, grabar, vamos, listo. Raccoon City. Oye, ya, ya, o sea, yo sé que les gusta este mapa, pero los Dead by Daylight se pasan, se pasan, de verdad. Poniendo acá en un momento este mapa. Está cerca. Paso. Está cerca, está cerquísimo. Paseado cerca para mi gusto. Oh, le pegó, le pegó, le pegó a la Valentine, Valentine. Ah, no, a la, a la, a la, a la Rebeca. ¿Qué killer es? Ah, el Wesker. Ah, el Wesker. Ah, el Wesker. Ah, el Wesker. Hubiera tenido una cajita, aquí viene el Huascar. ¡Ahí, eso es bueno! ¡Apera! Que campero el tipo, que campero, eres un campero Que campero es el tipo, estaba cambiando a la pobre chica Ay Rebeca vieja, vieja loca, por que no viniste aca El otro donde esta, creo que el otro esta escondido en un closet Aja ven marica, no es que me toco un team marica No es que son unos marica, es lo que son Un killer campero y un team pues que se ve que no tiene las buenas intenciones de venir por mi No, no, no venga, Rebeca no Que campero el tipo Muévete 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 Aaaaaa, que campero el tipo Ay me esta campeando, me esta haciendo face scan el tipo Face scan me hizo el tipo Vete a la mierda tu ve, cobarde Malos compi Y el killer campero Se dejo morir el tipo, que la verdad Quiere, esta campeando No se puede hacer mucho No estoy en cuelgue, voy a morir Idea Into the beginning Tentar hacer un Jain, jajari Si, el fiel Jain gan. Se dejo El J-Park, eh, cobardito, ah, cobardito, ahí está al que le están pegando Ahí está, cobardito y lo atrapan rápido Es que nadie lo va a ir a rescatar, obviamente, nadie lo va a ir a rescatar Y se desconectó Carl, mi amigo Carl, tú que eres el hombre de la plata, cómprame algo en el Dead by Day Cómprame Cómprame a Wesker, querido Cómprame a Wesker Está siguiendo a la Chamber, creo A la Rebecca, creo Es broma, o sea, sí, sí necesito al Wesker Al DLS de Resident Evil, pero tú tranquilo, ya lo conseguiré yo por ahí, cualquiera El Wesker ¿Te acuerdas de la vez que tú me diste de Paypal? Me sobraron Como dos dólares El DLC cuesta doce dólares, o sea, me faltan diez dólares Diez dólares por Paypal Pero se déjame morir Sí Leute, por favor, sé, qué 인ord geben No, ya no, ya no, ya no O sea, no, ya no No puedo hacer nada ya, voy a esperar que el tipo encuentre la escotilla. Voy a entrar para acá el tipo. Ay me dio. Voy a entrar. Ah está cerrado. El tipo todo campero y tunelero. Bueno no se pudo hacer más, se hizo lo que se podía. No había detalle de eso. Si es un campero y tunelero pues nada. No se puede. No se puede. No se puede. No es tiempo. No se puede. Te gastas 12 dólares comprando un killer. Para cambiar y tunelero. Si yo me comprara un killer pues sería para probarlo y mejorar y ver como puedo ganar. No se puede. No se puede. Pero... Todo meco. Y no sube de rango ni nada. Se queda ahí. Se queda ahí. Es que el tipo campeó y tunelio y uno se desconectó. Entonces es lo que pasa. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. O sea. Proviéjate la mentalidad del tipo. Gastarse 12 dólares para hacer eso. ¿Ve? Así es él. Yo creo que ya no voy a poner estas ofrendas, ya no tengo tortitas tampoco, no tengo tortitas solamente para mi porque nadie pone, ah pero a ver, a ver otra partida, quería ver algo es que ese mapa también, o sea toca cada momento a poner mi propio mapa me acuerdo de un tiempo donde yo tenía dinero y me compraba, cada vez que salían estas cosas yo me las compraba ahí, yo era el primero en comprar, pero hay un tiempo que quedo atrás, muy atrás qué pena no, qué pena algún día, algún día volveré a tener dinero para comprarme, todas estas cosas que salen así un buen día un buen día bueno por lo menos puse ese mapa, ya no tenga que estar saliendo Raikon City a cada momento aburre jugar el mismo mapa, Raikon City igual ya mismo jugamos el juego de terror, a las 12 de la noche, son las 11 y 17, unos 45 minutos vamos a ver, ah yo jugaré el juego de Evil Witching 2, después veré si juego un Modern Warfare, multijugador, también Warzone y eso, vamos a ver, a ver nenes, vamos a ver si logramos ganar una partida por lo menos, aquí me quedo un ratito, a ver que aparece el Killer ¿qué Killer será? uno de Sigilo, tal vez bueno, creo que voy a hacer este ahí si, no maldice otro Wesker creo que no, no, no hay más Killer con cual jugar tantos buenos Killer está arriba, está arriba nerviosa, está arriba ahora sí corren yo salvé la vida te salvé la vida te salvé like no no No, no. ¿Qué? ¿What? ¿Qué? Muy sabio, ¿no? Bueno, primer cuelgue. Ni mal ni bien, ¿no? Ni mal ni bien. No veo uno. Creo que está metido en un clóset. O los dos están... No, es mi... Acá está metido en el clóset. Ah, por el amor de Dios. Son nerviosos. Le tienen miedo. Eso. Servicio completo. Pero si no es mejor ni lo hago. No, a mí no me estás llamando. Hay un totem por ahí. I load again. La he cagado Pero no pasa nada No pasa nada, tranquilo Voy a buscar ese totem que está por ahí Ese maleficio ¿Dónde estará? ¿Y el killer? ¿De repente desapareció? ¿Por qué lo está bailando? ¿No? El otro tipo está que lo baila Que lo baila, que lo baila, que lo baila ¿Por qué lo baila? ¿Qué? ¿A las dos? ¿Qué? 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 Este es bruto Buena y buena y se desencachó solo el tipo con liberación. No queda un solo gen. Hola, bebé. ¿Y tú qué serás? ¿Qué eres tú? ¿Acaso será devoradora? Están por ahí. Ahí está. Hay deslumbrante. Espera un poquito. Que entrenamos este gen. No se puede hacer mucho por ella porque están en el sorteo en el tipo de estar campeana. Estos Weskers son una... Estos Weskers son una... Son unos camperos y tuneleros todos estos Weskers. Es imposible crear rescate porque el tipo está ahí que le pega en el sótano. No hace rato y no se muere el tipo. Es por la habilidad de Rebeca, crees. Por la habilidad de la Rebeca. No sé que me van a dar a punto por abrir popo. Bueno, parece que vamos a escapar por fin de una partida. Buen mapa. Buen mapa. Ahorita voy a coger un mapa. Una gran. Bye. Jajaja. Ay, pudimos escapar de una partida. Sí, señor. Sí, sí, sí. Sí, sí. Un superviviente. Gj. Golpee a un superviviente. ¿Cómo lo golpee yo el superviviente? No me dan esquierda. Ay. Muchas gracias por tu idea. El es lo máximo. A por qué debe. Uy, queda el único. Easy peasy. El car es vici. a ver que algo iba a revisar, ah ya solo el 50% de punks salen como supervivientes ya vemos que seguimos como kill no nos dan skill jugando como supervivientes como killer ya no sirve de nada, ya somos rango 1, pues ya no nos dan skill ni para subir ni para bajar, asi que necesitamos puntillos aqui, vamos a activar los chetos del dead by day, activar los chetos del dead by day ahí, listo los chetos del dead by day, ahora si vamos a ganar, ahorita vamos a tirar, vamos a hacer que el killer se vuelva loco, vamos a levitar el aire y vamos a reparar los 5 yenes en un segundo, como los mas grandes chetos del dead by day ah 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 no son chetos no, esto que yo activo aqui es un programa para mejorar los gráficos del dead by day, sabes que cuando tu juegas ciertos mapas se ven muy oscuros, entonces esto de aqui, hacen que cambien los colores, y se vea el mapa mas vivo, ok pero quien no sabe y ve este panel dice porque son los chetos de nerd, no son chetos, a quien dice, adaptador de charter, column flow net, son para hdr, cosas así, lo que pasa es que la mayoría de los que juegan de no hay delay no conocen este programa, este programa sirve para cualquier juego, cualquier juego que tu lo veas oscuro y no sepas como mejorarle la luz y todo eso de allí, este programa no consume recursos, es lo mejor, entonces la gente lo ve y piensa que verdaderamente es un cheto, ah que never tiene hack, son colores, eso es para mejorar la calidad de los colores del Dead by Day, el Dead by Day para mi es uno de los únicos juegos loco que no tiene una configuración para mejorarle los colores, para nada, entonces hay que poner este tipo de cosas para que se vea mejor el mapa, por eso es que ustedes ven los mapas que yo juego, se ven nítidos, se ven con bastante luz, en comparación, ustedes van a otros streamers, pero el mapa es todo oscuro, casi no se distingue nada, colores opacos y todo lo demás, pero acá no, vamos allá, ah es cierto que puse, mira ves, este coso no sirve para nada, pero este aquí creo que sí, mira como cambia la tonalidad del mundo, así se ve mejor, volví a poner el mismo mapa, que tonto, claro fui yo que lo puse, la legión, que pesado la legión, voy de ver acá voy de ver acá voy de ver acá como se puede ver acá voy de ver acá pues ven salada rápido, el plenecia, le dio la loquita que estaba ahí, parándola al generador, ya me habrá insultado a ver este, el loco de mierda si trajo al killing en la cara Hola mi amor Por estar chiquito bello Oye voy a hacer otros tickets Para colaboradores Ya los estoy haciendo Unos mejores Unos más chicos No, Rebeca A ver si encontramos un totensito Y lo bendecimos Acabamos la bendición a este totensito Joder no es family No hay family No hay family Que tienen No vaya No vaya No vayas que ese tipo huele a campeo, osea que en este mapa el no puede usar su poder Aaaaah campero, que campero desgraciado Corre, 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 corre Creo que no van a venir por mi, ese Ramón es un cobarde Si literal, el Ramón es un cobarde El tipo sabe que es el unico que no esta herido Y no es capaz de ayudarlo Uy, liberacion aqui me servia de lo mas rico Que campero Como que los killers estan muy rata, pero por suerte es que en el otro partido vamos a un poco sobreviviente y más como killer Enseñale a estos tipos como es no campear y no tuñeriar Ya perdi la vida Ah, pero estoy bajo la proteccion Es que no viene, ese tipo de alla no esta ayudando y nada No, que mala onda ese tipo de alla Ese tipo de alla, ese que se dice ¿Como se llama? El WatGash Bueno, para no pasar malos ratos Porque esta otra tipa tampoco va a poder ayudar, pero hay que dejarnos morir para jugar así Listo, hay que dejarse con el otro Es un pobardo 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 Ese guapo Es el el unico que no estaba herido Podia habernos ayudado, pero no se puede hacer eso, no pasa nada ¿Bueno? No pasa nada Vamos a la siguiente partida Vamos a enseñarles al clipe lo que es perder Nosotros vamos a perder No pasa nada, vamos con buquiler Ay buquiler, campero y tutelero Bueno, más campero, no tutelero Vamos allá Si bajan las bonificaciones para jugar Muy bien Ok Yo tengo 800 mil puntos de sangre Me gustaría jugar una cazadora pero un mapa cerrado No tengo mapa cerrado Buscar en la red de sangre pues sería... Una cagada Dos fays, mapa cerrado Yo tampoco tengo mapa cerrado Tengo años que no juego con el arco negro Años que no juego con el arco negro ¿Qué habilidades tenía? ¿La última vez que jugué con él? Madre mía Madre mía Con Healy Bill Este si jamás jugaré con el Fugil Healy Bill ni la enfermera yo sé jugar ¿Qué tenía la última vez que jugué con ellos? No No voy con Healy Bill Madre mía El Never El Never pasado era un poquito patético Bueno, podríamos jugar este Pero mejor con Albert Ya que están moviendo frecita a ver si... Cállese, 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 cómo jugar Cállese, cállese, cómo jugar Más de la punta Me duele la tierra Tch, gracias San Suatino Ay, Tunis, es como más de la buena Muchas gracias, viejito, por compartir directo Power Pauw 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 Bueno, vamos a ver Deja estar cambiando de personaje en el día Deja estar cambiando de personaje Deja estar cambiando de personaje Ya mismo jugamos el juego Devil Witcher 2 Que hora de relajarnos así, no? Ya active, ahí si active los chatos para jugar ese juego El Devil Witcher 2 Como para tener munición infinita Y cosas así, no? Que tarda, que tardaría Entonces, después Pues vamos a poner una encuesta Entre las 5 personas que están aquí ¿Les parece? Jugamos The Evil Witcher 2 Waiting Waiting 2 En una ponemos Sí Y en la otra ponemos No Agregando Agregar encuesta Ahí está, chico Entre los pocos estamos aquí Hola Tati, saludos, bienvenida, entre los pocos que estamos aquí, escojamos si queremos jugar The Evil Within Us o no, si ponen no, seguimos jugando Dead by Daylight, papacochino, como a la que conozco que acaba de llenar, papacochino, ok, vamos allá. Ok. Cállese, cállese, cállese. Cállese, 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 cállese. Te vi, te vi Rita. Cállese, cállese, cállese. Dij Bridges, cállese, cállese. ¿Qué pasó a Daddy? ¿Qué pasó a Daddy? Me tiró, en el suelo me tiró el palé, lo empujó así Este Quentin Tarantín no lo hemos visto para nada Seguramente es tú ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¿Por qué me haces T-Bag? Yo no lo entiendo, ¿Por qué me haces T-Bag esta locura? ¿Estás ante el killer y haces un tibak? ¿De qué te sirvió esto? No, no, no. ¿Estás bien? ¿El trabajo está arriba? ¿El trabajo está arriba? ¿El trabajo está arriba? Agradable eso, ¿no? No, no, no ¡Aaah! ¡Te escuchaba el tipo! ¡Te escuchaba! ¡Aaah! 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 ¡Mua! ¡Mua! El tipo le tiró el palet no la dejó escapar por eso Uhhh, se ha murió. Fallaron las pichas. La tóxica. Te quiero un saludo. Tóxica. La tóxica. Cállese. El palobe. ¡Ah! 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 Tirate. ¡Ah! 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 Este es mi accesión. ¡Oh! Se viene de largo. UW. Pero hace el palo es el más inseguro. ¡Ah! 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 Bueno, vamos a ver. ¿Dónde está el que baje? Por aquí, no. ¿Dónde se habrá ido arrastrando? No. Pero por aquí fue que lo... ¿Se me escapara por la escotilla? Oh, si se escapa, se escapa. ¿A poco el tipo no me hizo nada? No, 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 no. No, no, no. Ni idea. Y mi espector no me ayuda. O sea, mi clon no me ayuda. Estará en la estructura de en medio, tal vez en la parte de abajo. No. A ver si tiene adrenalina. No. Pero bueno, morirá desangrado. Y nosotros, GG. No. 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 Yo no entiendo por qué se portó Toxical Agile si... Hombre, yo estaba con el Quentin y la tipa viene y me hace tibaje. ¿Será que quería morir rápido? Pero ve, no tuve que campear y no tuve que tunnelear. ¿Se hubiera perdido? Ok, perdido. Bueno, en este caso gané. Pero si se pierde, se... Oh, con Freddy tengo tiempo que no juego con el buen Freddy. Uy, tengo tiempo que no juego con el buen Freddy. No, no, no. Furia espiritual. Ah, me va bien. Creo que va bien ahí. Pero alto voltaje yo creo que lo cambiaría, no sé, Canicero y Chapucero. Fuerza bruta tal vez mejor. Fuerza bruta. Uy, a Freddy no le he dado nada de amor. Tú me llevaste a rango 1 muchas veces, Freddy. Ah, en la encuesta. ¿Qué salió en la encuesta? Sí, 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 sí. Ahí está. ¿Te sale el resultado? Salió que sí, con un 67% dijo. 67% dijo que sí. No me sale, amigo, Canicero. Eso que estoy viendo es de tele. Ahí está, me salió que sí, viejo. Que sí cambiamos de juego. Entonces, ¿qué dicen? Cambiamos al Devil Within. Jugamos una, la última y nos vamos a Devil Within. Vamos un momentito a morir por si acaso. ¿Qué dicen? Jugamos la última con Freddy y nos vamos a jugar el juego de terror. Devil Within 2. Devil Within, 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 Within. Hace como dos meses me terminé la primera parte. No, 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 no. Nada, después de estar con Freddy, a ver si es que la ganamos, eh. Jugamos the Evil Within. Woo! 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 Tengo una mala cosa acá. ¡Oh, es Calamardo! ¿Qué onda, Calamardo? Mejor no te digo nada, pero tú siempre andas de malocorbia. Calamardo vino desde el fondo de bikini a ver mi directo. Calamardo, tentaculo. Muchas gracias, Calamardo, tentaculo, por ese. Todo lo que es. ¿Qué pasó, Calamardo? ¿Te peleaste con vos? Let's go. ¿Qué pasó? Ahí va. Spotify. Bueno, la última vez que me lo operé fue hace como cuatro, tres años más o menos. Necesito dos cirugías más, pero no hay dinero. Así que pues nada. He aprendido a sobrellevar este problema que tengo del ojo ya. Pero tú cómo sabes, Loco? Bueno, después de esta partida jugaremos Devil Within 2, ¿ok? Más relajados, más relajados, más chillas en un juego así. Pues justamente van a ser las 12 de la noche, ¿verdad? Podemos jugarlo. Ah. Ah, este, Calamardo, tuve un problema en el trabajo donde yo estaba y por estrés casi pierdo la visión del ojo izquierdo. Entonces me hicieron unas cirugía. Entonces me hicieron unas cirugías y quedé maluco. Cuando me estreso demasiado, el Cactura es flau. ¿Sabes? 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 Hace más de 10 años. Entonces, por motivo de estrés, casi quedo ciego por el estrés. Así que tengan cuidado, chicos. El estrés es fatal. Uh, la granja. Bueno, hay pocos palés aquí. Bueno. Let's go. Ya conversamos, chicos. Déjenme terminar esta partida. Ahí jugamos Devil Within. Jugamos ahorita después de esta partida. ¡ Cos? Tenemos iscribotros a la entrada. No. Entonces estabaýtando la lección πάfera de Chiega. Besant? Vamos a ver. No. Ok, no. Un azúcar. ¡ Muchas gracias. El forecast- At conditions de error escal attenderes al guardado ¡Huizo! Oh, qué falso. Eso sí fue falso. Ven acá. Qué densa. Dios, ¿vámonos? ¿Está bien? Oh, cómo corren la perrita. Ok. Sí, corre. ¡Ah! ¡Dájate, Freddy! Cuidado, perro. Esta es mi obsesión. ¡Mierda! Salí que le di el golpe. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Dónde se fue? Es que la mierda. ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Me cagaste, mi amor! ¿Auto chungo? ¡Auto chungo! ¡Auto chungo! ¡Auto chungo! Perra de tan avanzada ¡Riprioso chungo! ¡Suscríbete! ¡Todo! ¡Todos los genes están avanzados! ¡Suscríbete! 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 Perra, me la van a hacer, se me van a escapar Si no hago algo, se rescata, es que están ahí, pareciera que tu eras jugando contra 20 Tengo que punelearlo, o sea, yo no me queda más que punelearlo No, 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 no No, no, no Creo que se muera esta Y aunque rescaten a la de ella, no importa Pero esta de aquí sí Ya como sea, se muere Si no viene, se va a morir Ay, se les juro, no sé lo que quería ¡Gracias! ¡Gracias! Muy mamoncito ¿Ahora se les muere a ella tambien? ¿Y que van a hacer? ¡Huevito! Algo asi me acuerdo mismo Esta tambien se les va a morir ¿Me hicieron henrush? Pues ahora yo les hago este hen...hencamp Te cago a la tipa ¡Huevito! ¡Huevito! ¡Ah! ¡Huevito! 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 Si la rescatan importa Lo que quiero es poner el sobrecarga Wow ¡Ahhh! 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 No te van a ayudar tus amigas, tu amiga no hay quien te ayuda Perrita desgraciada ¡Ahhh! 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 Sí, 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 papá, sí, señor. Ah, he tenido Memento Mori, cierto. Carlitos, huevitos, este Memento Mori va dedicado a postre. Me había olvidado que tenía Memento Mori. Me había olvidado, ¿por qué no me dijeron? Venga, ven. Siga, siga, siga tocándole las pelotas en los sueños a Alfredo. Hemos ganado, hemos ganado. Es que no sabría cómo decirlo, ¿sabes? Pero hemos ganado. Hemos ganado. Easy, puce, level, squeeze. Más de un millón de puntitos de sangre, naa. Le ponemos nuestro respectivo, easy. Ellos cometieron un solo error y fue que fueron genrucheros. Me quisieron genruchar. Y obviamente, si tú presionas algo... Presióname. Ahora sí, entonces nos vamos al... Este... Nos vamos a Devil Weeding 2. Ya que ganó en la encuesta de Devil Weeding... Pues venga, vámonos a Devil Weeding. Ahora sí, vamos a relajarnos. Agárrese en esos pantalones. Bueno, el juego no es... De terror, de terror, así como los que yo he jugado. Ok. Pero... Es un juego de historia. Tiene una historia... No sé si ustedes se vieron... Se vieron en la primera parte, ¿no? En algún otro lado que ustedes hayan visto. En algún directo... De este juego. En la primera parte son tres detectives que entran... A un manicomio donde había una matanza. Donde han muerto policías y pacientes. Entonces al final... Este... Lo que resulta ser es un experimento científico que hacen con nosotros. Se mete en nuestra mente. Y todo pasa dentro de nuestra mente. Pero... En todo el juego hay pistas sobre que mi hija murió... Y todas las cosas de ahí. Voy a cambiar el título del directo. Ponemos Devil Weeding 2. Y en esta de aquí... En esta que vamos a jugar... Viene la conclusión de lo que pasó en la primera. Yo ya lo había pasado que juego hace más. Así que vamos a ver cómo jugarlo aquí. Empieza una partida conservando algunas cosas de tu anterior. Vamos, perfecto. Nueva partida. Nueva partida más. Te permite comenzar una nueva partida. Y comenzar... Eh... Y conservar las mejoras. El equipo y las coleccionables... En la partida guardada. Completas, además... En la nueva partida más... Encontrarás más gel verde... Y piezas de arma. Podrán seleccionar cualquier nivel de la dificultad... Igual al anterior de la dificultad original. Completa con la nueva partida. Guarda con la nueva partida. Recibirás todas las mejores... Oh, nice. Me va a ganar todo porque ya pasa el juego. Así que... Es claro, capítulo 17. No, hermano. Yo quiero desde el inicio. Aquí se mueva más. ¿Qué? ¿Por qué no puedo poner nuevo? Ah, ya. Ok. Experto. Supervivencia. Puntería asistida. No es menos. Capítulo 1. A través de las llamas. Ok, aquí va a ver... No se quiere apagar la música. No se quiere apagar. Empezamos. Escuchemos. Ok. Este soy yo, ¿no? Soy Sebastián. Vamos, Sebastián. Corre, hermano. Se está quemando nuestra casa, la verga. ¡Mierda! ¡Ay, Dios, Lili! ¡Lili! ¡Eh! ¡A la madre! Vamos a buscar otro lugar donde pasar. No podemos pasar por ahí. ¿Vale? ¡Maldición! Cerró. Lili, estoy aquí. ¿Dónde estás? Dios mío, ¿está en el piso de arriba? Mierda, todo en llamas. ¿Cómo subimos? ¿Cómo subimos? ¿Cómo pudo pasar esto? ¡Ahí voy, ahí voy. ¡Ya voy, Lili! ¡Resiste! Ya, ya le dije yo, petejo. ¡Lili! ¡Estoy aquí, Lili! ¡Aquí! ¡Lili! ¡Lili! ¡Por favor, sal! ¡Lili! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! Papá está aquí No estabas conmigo, papá ¡Oh, esa carita! A la madre, era un mal sueño, no un mal sueño ¿Cómo era que se llamaba esta tipa? ¿Kidman? ¿Kidman es? De la primera parte Tres años Llevo tres años intentando localizarte ¿Y pensaste que estaría en el fondo de una botella vacía? ¿Es eso? Pues sí ¿Y por qué viniste ahora, maldita sea? No me encontraste porque ellos no querían Cálmate, Sebastián Sabías lo que iba a pasar en ese hospital, ¿verdad? Hablando de la primera parte Lo que sucedió en Vicon forma parte del pasado Ya supéralo Hablas como el psicólogo que la fuerza me obligó a soportar Pero él no tenía respuestas Tú sí Vas a contarme Lo de Mobius Mobius Mierda Era donde estábamos atrapados Cargada, tranquila Con vida ¿Ah? Lili está muerta Leí el informe policial Estuve en su funeral Podemos reescribir la historia si queremos Fingir una muerte es un juego de niños ¿Por qué iba a salir de las sombras solo para mentirte? Lili está viva Y está con nosotros Pero corre peligro Necesitamos que nos ayudes a salvarla ¿Salvarla? ¿Qué le hicieron? Quítame las manos de encima Mierda No nos van a llevar a la fuerza Esperaba que vinieras por voluntad propia, Sebastián Pero no tenemos tiempo para estupideces ¿Cómo me vas a decir que no tenemos tiempo? Te necesitamos Lili te necesita ¿Por qué Sebastián se deja a estar acá de aquí? ¿Cuánto nos van a meter a esa máquina? Es una máquina de sueños Ellos hablaron de la primera parte ¿Despertaste? Bien Sí Genial ¿Dónde estamos? Vamos a cargar mi teléfono En una de nuestras instalaciones Así que este es el todopoderoso Mobius Cuidado con lo que dices No sabes lo poderosos que son Claro Tanto que tenían que secuestrar a un ex policía acabado para que los ayude Al menos tu terrible sentido del humor sigue intacto Ya basta de tonterías ¿Dónde está Lili? Paciencia Todas las respuestas están aquí Ay la maldita máquina esta La primera parte La primera El incidente del hospital psiquiatra Domingo fue Un contratiempo desafortunado Pero usamos el conocimiento para construir un nuevo Y mejorado sistema ¿Qué mierda me habla? ¿Qué tiene que ver esto con mi hija? Imagínatelo Millones de mentes Conectadas entre sí La felicidad de uno Es la felicidad de todos Esta máquina Este Milagro Permitirá a nuestra especie Alcanzar la grandeza Necesitábamos comenzar con una mente Lo suficientemente pura y limpia Como para sustentar miles de personalidades Lili La mente De una niña inocente Qué desgraciados que son ¿Conectaron a Lili a esa máquina? Su hija Es muy especial La candidata al núcleo más estable Que hayamos probado Qué desgraciados Eso no se hace Gracias a ella El nuevo Stem Fue un arrollador éxito Hasta ahora ¿Por qué siempre el villano tiene carrera de villano? Puedo ser amigable Hace poco más de una semana Lili se desvaneció Dejó de enviar señales Y el entorno de Stem comenzó a colapsar Creímos que era solo una falla técnica Fácil de arreglar Así que enviamos dentro a un equipo de agentes de Mobius Pero perdimos el contacto con ellos Y Stem falló Piense en esto señor Castellanos Le estoy ofreciendo una oportunidad No solo para que vuelva a ver a su hija Sino para que le salve la vida Algo en lo que antes creyó fracasar Tú como padre ¿Qué harías? Obviamente es Suerte Sebastián Y por favor Colabora con los miembros del equipo Que te encuentres ahí dentro Sé que no confías en nosotros Pero tienen el mismo objetivo que tú ¿Qué comes? Ya no importa Me las arreglaré yo solo No olvides llamarme cuando encuentres a Lili Para que la extracción inicie su proceso Te ayudaré desde afuera Y habrá gente que te ayude desde dentro ¿Estás listo? No Ten cuidado ahí dentro Sebastián ¿Por qué? Confiamos en ti ¿Qué? Gracias Entrada este M en tres Dos Uno Dos 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 Todo brusco y de repente The Evil Waiting 2 Belleza de juego Tiene tiempo que no jugaba esta segunda parte Y después de cuando termine esta segunda parte Jugamos el último de Resident Evil Resident Evil 8 Oh la casa ¡Papá! ¡Ayúdame! ¡Ya voy, Lily! ¡Papá! Sé que es difícil de aceptar, Myra Pero ella ya no está Nuestra pequeña ya no está No Nunca lo aceptaré Si no me ayudas, descubriré la verdad por mi cuenta ¿Qué carajo es este sitio? Detective, tenemos una llamada Oh, la música esa Hello? Vamos dentro de una mente colectiva, estúpido, normal que quise todo esto, si ok. Hola? Si? Sebastián, estas ahi? No. Kidman? Que? Sopéralo Sebastián, llegaste, como te sientes? Como el diablo. Como la peor de las resacas. Tranquilo, pasara en cuanto tu mente se haya adaptado. Estas en una zona separada del sistema principal, así mantendremos comunicación contigo. A este lugar lo llamamos tu habitación, es una zona segura formada con tus propios recuerdos. Mis recuerdos, eh? Si eso es asi, donde estan mi mujer y mi hija? Este lugar parece mi antiguo despacho en el departamento de policia de Crimson. Lo construyó tu subconsciente, pregúntate eso a ti mismo. Manos a la obra, enviamos información a tu habitación, logras ver algo extraño? Aquí hay fotos de unos cuantos agentes de Mobius. Tu equipo perdido, supongo. Son ellos. Si encuentras alguno, avísame. Eres nuestra única linea de comunicación con STEM. Estan atrapados en Unión y también buscan a Lili. Unión? Este entorno STEM fue diseñado a imagen y semejanza de una ciudad llamada Unión. Bien. Así que también hay que rescatar a tus expertos, no? Si alguien puede hacerlo, eres tu. Gracias por el voto de confianza, pero vine a encontrar a Lili. Ahí hay más información. Examínala antes de irte. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah, Baker. Líder del equipo. Es el primero al que debería intentar encontrar. Unión, eh. Será más una ciudad cualquiera de los Estados Unidos. Se diseñó así para tener relajados y tranquilos a los sujetos de las pruebas. Tranquilos y relajados. Bonitos y gorditos. Justo lo contrario de Peacon. Lo que sucedió en Peacon se salió de control. Tampoco parece que esta vez tengan control sobre el asunto. Mira, no sé qué es lo que te vas a encontrar allá. Si necesitas información te sugiero que hables con alguno de los habitantes. Ya sabes, examina la zona, como me enseñaste en la policía de Crimson. Nunca fuiste una detective de verdad, Kidman. Y tú ya no lo eres. Pero intentemos investigar un poco de todas formas. ¿Te parece? Touché. Ay, he tenido más atuendo, yo. Vale, a ver qué tiempo está bien, me gusta. Mucho gato. Mucho maldito gato. Un gato. No recuerdo haber tenido un gato. Un gato. ¿Qué beboll money? Lo que hace cachorra hambre. Oh, el espejo, igual que en Peacon, debe haber una salida, ¿qué pasa? Mi mente no podía poner puertas normales, esto es para guardar, ok, guardemos desde aquí, Sí, sí, ok, sí, aquí vamos, allá vamos otra vez, a través del espejo. Sebastián entra a Stem, además le dice que podría hacer un buen trabajo en el equipo, no, 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 اللi, ¿qué sucede? Oh, tan bonito A mi muñeca se le cayó la cabeza No pasa nada Mamá te la puede arreglar Arregla cualquier cosa Hola ¿Es real? Sebastián, ¿qué sucede? ¿Estás bien? Tengo una familia maravillosa Una mujer increíblemente inteligente y hermosa ¿Por qué no iba a estar bien? Ven aquí, Mayra Has estado trabajando demasiado Estás desvariando ¿Seguro que no estás incubando algo? Pequeños lazos de recuerdo Este es el lugar correcto Así dice No te guardas ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? ¡Todo! 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 ¡ website! ¡Sepad! 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 ¡Hola, Rachel! Gracias por compartir el director. Nos queda, Baker. Bien, aquí. Empezando aquí. Eso, como, como, si quieres. Me escucho un poco más. A ver. Un, dos. Un, dos. Ayer le bajé porque se escuchaba muy alto. Boom. Boom. Ahí, ahí, ¿se escucha bien? Lo, 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 lo. Eso. Le va a dar, va a tomar coladita. Sí, ¿verdad? Toma, tome coladita, hija. Un ratito. Estoy empezando el juego Devil Winding 2. Y me dijeron que tengo todas las cosas, este... ¿Cómo se dice? Todo, todo desbloqueado. Ya, creo que ya se escucha. Tremendamente bien. A ver, sigamos. Tremendamente bien. El líder del equipo. El líder del equipo. Un balazo. Justo en el casero. Ay, como le voló el cerebro. Ay, como le voló el cerebro. Pues de ahí investigué. El líder del equipo está muerto. Alguien intentó ver la salida. ¿Cómo estás? No. Cómo le voló el cerebro. No. 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 Continuemos Yo tengo armas, necesito armas Supuestamente me iban a dar toda mi arma Porque empecé la partida Mira, yo soy tan viejo Que alguna vez en su vida Yo use un teléfono Está bien, portavoz Había La empresa de telefonía La grande O de topar El agua, todo eso Tenía teléfonos de estos de aquí De arriba Con una monedita arriba La tienes y marcado ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Doctor! ¡Ayúdame! ¡Oye! ¡Carajo! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? Ey ¿Qué fue eso? Mierda Espacio para ver Ya, 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 creo que se nos puede ¿Qué carajo fue eso? No Igual que el miembro del equipo de cúsqueda ¿Esto nos bajaron por la mitad? Sí El artista, tengo que ver cómo salir de aquí ¿Qué? ¿Qué? Aca Tengo que seguirme arriba Tengo que ir alla donde lo hubiese Andas con lo de la universidad Tiene pensando eso de ahí de lo de la universidad A la madre ¡Ay! ¡Dios! ¿A quién se le ocurre juegos así? No sé que iba a salir a... ¿Sensorio? Que rápido, ya pasaron 3 horas ¡Dios! ¡Dios! ¡Esaxado! ¡¡Muchas en la universidad! ¡Muchas en la universidad! ¡¡Vamos! Mierda 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 Vaya Se me dio un poquito de miedo Paparaxia, capaz de ser famoso, de ser el streamer famoso De la foto que me tomó aquí ¿Pero qué carajo? Ay, no Mierda Corre, corre, corre ese bastiancito No mires atrás, no mires atrás Maldito Estoy atrapado aquí Me arriba, creo O quizás no Se me sube Sebastián, se me sube, se me sube SITE Ay, qué desesperación Ay, maldita sea Ay, maldita sea ¿Qué carajo es esa cosa? Estaba muy feo, hermano A ver si se me despegó el cuerpo No 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 Bueno, ya no la oigo Ay, tiene que ser una broma Con el segundecito corre como puro el buen Mano, ayúdame viejo Mierda, ya tenemos un cuchillito por lo menos Muy bien, pero que carajo está pasando aquí Necesitamos arma, casi por que un solo cuchillito Tengo que curar Pero, no tenemos cura No tenemos nada ¿Y ahora dónde? Oh sí, inventario Hombre, tenemos todo y todo esto Sí, papá Tenemos todo esto, pero todavía no lo podemos usar A ver, creo que era con No, con qué botón era con la puro creo ¿Con qué botón era? No han cambiado las locuras Ya, ya, ya Es diferente A ver No, 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 mejor Esta en el 1 Ok Copeta en el 2 Pistolita en el 3 Curarse en el 4 No, no, no En el 4 En el 4 Pongamos La ballesta 5 curar Si será 5 podemos curar Sí Esto es una botella Este es el super botiquín En el 6 Sí, así Sí Sí, papá Tenemos todo Tenemos todo Ya que habíamos pasado el juego la primera vez Ah, ya lo vio en todo Ahora sí, de su madre ¿Cuántos son y a cómo nos toca? ¿Tu arma? ¿Dónde estabas cuando te necesitaba? Está claro Que a medida que va el pasando el juego Estamos mandando las armas Pero las armas ya la tenemos Porque la primera vez que la pasamos Quizá este sea el sitio correcto Es que lindo lugar Sí, yo también ¿En qué estoy metido? ¿Kidman? Sebastián ¿Dónde estabas? Te perdimos No lo sé Pero esto no se parece a una pequeña y pintoresca ciudad Aquí está pasando algo malo, Kidman Baker está muerto Hay un asesino suelto Y haciendo cosas que son Es igual que en Beacon ¿A dónde me mandaste? No lo sé Aquí no tenemos ninguna información Baker era el líder Él está muerto No es una buena señal para el resto Sigue buscando Si reúnes más información Te podría ayudar mejor Sí Claro Alors Aquí está ¿Algón? En la 3, a ver, vamos a probar. Pero no tengo muchas municiones. A lo mejor aquí tengo infinito. Hola bebé. ¿Te tomo una coladita? Sí. Y tiene más hambrecita, ¿no? No te preocupes, Sebastián. Es solo una ciudad pequeña y tranquila. Sí, muy tranquila. Sí. Demasiado tranquila. Hola. Hey. Seguro me escucho. Seguro me escucho. Hola. Tienes que comer. Eres piel y huesos. Tienes que comer. Termínate el plato. Tienes que comer. Eres piel y huesos. Ay, Dios que... Ay, Dios que... Dije que comas. Tienes que comer. Tienes que comer. O le porté una nariz. O este juego es, gráficamente, desagradable. ¿Qué carajo? ¡Mierda! Agarra, agarra, agarra... ¡Mierda! Che... Eh, que cachis, a ver... ¡Ay, Dios! ¡Mierda! Un escopetazo ahí... Le agarramos el zapatito... ¡Mierda! 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 Le agarramos un poquito de entrada... ¡Mierda! Estamos llenos de entrada... Tenemos todo de la primera... Ok, mi mamá. ¿Vamos a agarrar el auto? Ya. Hacienda rico estar. ¿Vamos a agarrar? ¿Para allá? Debil Waking. Seguimos con su resistencia. No se quedan cansados. Y ahora es para. Debe. Debe. Próximo. Verdad, ¿no? Espera, ¿qué? ¿Dónde está mi...? Mi silenciador, ¿por qué no está mi silenciador? Creo que cada vez que hay cinemática me quitan las cosas. Cada vez que hay algún tipo de cinemática me quitan. Se ve más nítido el directo, ¿verdad? Sí, lo dejó morir, ¿por qué podía hacer también? Bueno, no espero que tenga que pelear contra todos ellos. Te puedo acercar y matarlo. Este es Sebastián, güey. Es una locura. ¡Mierda! Viejo, dispara. Con suerte resistirá. Pudimos haberlos matado. Ahora, no sé, le puso una configuración al directo. Pero ahora se ve más nítido el directo. O sea, ya no sé. Se ve muy rosa. Ahí están ahí. Creo. Una vocecita. Está bien. Tranquilo. No te acerques. No dispares. No te haré daño. ¿Lo ves? Puedes bajar el arma. Estoy de tu lado. No. No eres de Mobius. Puede que no seas una de esas cosas, pero eso no significa que estés de mi lado. Tienes razón. No trabajo para Mobius. Pero ellos me enviaron aquí. ¿Has visto esas cosas de ahí afuera? ¿Lo que pueden hacer? Sí, las vi. Por suerte para ti, tu compañero se sacrificó para que pudieras escapar. No era mi compañero. Solo era un miembro del Cuerpo de Seguridad de Unión. Su trabajo era protegerme. Y el mío es solucionar un problema con el hardware. Mi sueldo no cubre morir aquí. No soy un soldado. Solo soy un técnico. Lo sé. ¡Quieto! ¡Disparo! Un soldado le habría quitado el seguro. Te lo dije. Somos del mismo bando. ¿Del mismo equipo? Intentémoslo de nuevo. Soy Sebastián Castellanos. Sebastián. Soy O'Neill. 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 Liam O'Neill. ¿Así que no eres de Mobius, pero ellos te enviaron aquí? ¿Por qué? Estoy buscando a mí. Intento restablecer el núcleo. Igual que tú. ¿Sí? Pues buena suerte. Yo renuncio. Voy a quedarme aquí hasta la extracción. No pueden extraer. No hasta que encontremos a Lily. ¿Quién es Lily? Mira. Todos estamos atrapados aquí hasta que encontremos el núcleo. ¿Puedes ayudarme? Si me estás pidiendo que vaya afuera contigo, olvídalo. Estoy en un refugio. Me quedaré aquí a salvo. ¿Comprendes? Puede que tenga una pista sobre el núcleo. Detecté señales cercanas que resuenan en la frecuencia del núcleo. Intentábamos rastrearlas cuando nos atacaron. Aquí. Escucha esto. Lily. Pareciera ser una niña pequeña, ¿verdad? Silencio. Oh, ella es la hija. ¿Era ella? ¿El núcleo? Eso creo. Pero mi comunicador ha captado toda clase de señales extrañas desde que llegamos aquí. No hay forma de saberlo hasta que localices la fuente. ¿Y cómo lo hago? Tu comunicador también puede captarla. Cuando llegues ahí, fíjate. Ya lo verás. Probablemente también recojas otras señales afuera. No estaría mal seguirlas para averiguar qué. Ni hablar. Primero el núcleo. Es la única forma de salir de aquí. Como quieras. Sintonicemos los comunicadores. Así podré decirte si encuentro algo. Bien, sí. Supongo que no dará problemas. Afuera es más peligroso de lo que esperaba. ¿Sabes dónde puedo conseguir armas y suministros? Intenté contarte lo de la señal, pero no quisiste escucharme. Pues ahora soy todo oídos. Capté una conversación entre miembros del equipo de seguridad de Mobius sobre depósitos de armas. Síguela y encontrarás algo de equipo. Tal vez siguen afuera y te ayudarán. No pensaré. Por favor, estoy solo aquí. Me vendría bien algo de protección. Si no hubieras dejado que tu último guardia se sacrificara por ti. Sí, claro. Marcaré la señal en tu comunicador. Síguela o no. Me da igual. Así que ya llevas una semana atrapado aquí. ¿Ya pasó tanto tiempo? ¡Maldición! Aquí iba a ser un sencillo trabajo de entrar y salir. Sencillo para estar en casa. Pero... ¿A qué tal? Las cosas, lo que usamos... Es el emisor de estabilidad de campo. Sí, Tim. Eran un total de cinco, ¿no? Aquí ya había una telequip encontrada. Le dije, pero no me siempre tenía en mi opinión. Es cuestión de clasión. De verdad, gracias. Mucho bla bla bla. De dónde lo va. Ya tengo balas, ya te veo. Un cafecito me haría muy bien. Sí. Vamos a grabar aquí. Ok. ¿Cuál de fuego tiene auto guardado? Sí. Sí. Vamos a grabar aquí. Ok. ¿Cuál de fuego tiene auto guardado? ¿Cuál de fuego tiene auto guardado? Ah, qué mierda... ¿Qué mierda? ¡Ah! ¡La enfermera! ¿Qué de... Te conoces esa? ¡Ah! ¡Ah! ¡No te hagas. ¡Ah! Que sabe. Es nuestra querida enfermera, la de toda la vida, siempre. Estaba con los concientos. No puedo fabricar, es hora de arco, porque ya tengo todo, porque ya tengo todo, no, pero ya tengo todo, por aquí, no, de eso no tengo nada. Gracias por ver el video. No tenías nada de estarme. Más precisión. Más precisión. Más precisión. Más precisión. Más precisión. Daí. Más precisión. Más precisión. Ahí está. Está todo cool. Pistola. Todo cool. Copeta. Todo cool. Ballesta. Todo cool. M4, todo cool. Pistolita... ...de la primera parte Fabricación ¿Qué vamos? ¡Pará! ¡Ah, ok! ¡Todo manz! Voy a fabricar mucho Ok ¡Vinto! ¡Ojo! 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 ¡Sentate! Ya tenemos que ver también todas las pejoras ¿Qué demonios? Oye! ¡Sácame de aquí! ¡Ah! ¡Detective Castellanos! ¡Qué agradable sorpresa! ¡Bienvenido de nuevo! ¿Tú otra vez? ¿Cómo es que estás aquí? Podría hacerle la misma pregunta En cualquier caso me alegra ver un rostro conocido Incluso uno que ha visto demasiado Parece cansado detective ¿Puedo ayudarle a recuperarse? ¡Ah! ¡Bravo! Justo como antes Creo que estoy todo full ¿Verdad? De verdad Aquí nos faltan Salud Salud ¡Verdad! 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 ... jeje ahora si, estamos todos juntos jaja, loco estamos de cumpleaños de celebre felicitaciones está lo mejor que puede estar ahora puede dejar de acumular todo ese gel verde ah, regresamos a ver por eso, vamos a matar sombras muy bien veamos si puedo encontrar la señal que mencionó cierra la boca cierra la boca son demasiados cierra la boca, James estamos acabados son demasiados cierra la boca, James pasamos por cosas peores esta vez estamos mejor armados o al menos no estaremos si saqueamos los suministros vamos esa debe ser la señal que mencionó O'Neill cierra la boca, James pasamos por cosas peores ¿qué quiere eso? yo ¿Qué? ¿Dónde? ¡Bum! 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 Si se sigue desmoronando, no quedará mucha unión que registrar. Intentaré encontrar esa señal. ¡Bum! 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 ¡Oh, no, no, no! ¿Who? ¡Ahhh ok,nice va a traerlos a todos no,no creo que cogí no como llegar a esa casa porca nos acabamos son demasiados cierra la boca James pasamos por cosas peores esta vez estamos mejor armados o al menos no estaremos si saqueamos los suministros vamos estamos acabados son demasiados vamos a dar un salario sonidos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No puedo? Ah, yo tengo que seguir entonces O sea, la verdad Por acá escuchamos la voz de Lily ¿No puedo? Estoy intensificando la señal por acá El cuidado, eso que me perseguía Debo tener cuidado Eso que me perseguía Era un panasmo No se parecía a esas cosas ¿Qué está pasando? No puedo con esto No puedo Debo acalmarme No puedo dejar que me oiga Este tren es la única forma de salir de unión Debo tener cuidado Eso que me perseguía Era un panasmo No puedo Vengan perros Tenía mucho de yo para ustedes ¿Qué más? Ah, la primera vez que jugué a este juego No tenía esas armas Ok, sigamos con la siguiente señal La siguiente señal va para Que bueno tener esta arma La primera vez que yo no tenía nada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Necesito esto más que tú, amigo Otra arma Pero yo ya te debo gastar ¿Qué? No me estás gritando Pistola con mira láser Pistola con mira láser Fabrica Fabrica Sobre el terreno Mira lo voy a fabricar Sobre el terreno Ah Je Claro Entonces yo voy a full ya Lo que no veo aquí Es lo que me está diciendo Creo que es esta misma de acá O donde estás con un silenciador Yo ya no veo más pistola Sobre el huevo El ver este de aquí Creo que este sí lo va a poner Por el número Por la escopeta Están los números Para probar A ver, el número 2 Sí ¿Y ahora cómo salimos de aquí? No Al igual ¿Se ve? No ¿No? Lo No, 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 no. Creo que yo tenía que disparar aquí y darle electricidad a esto de acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Se detuvo aquí para esconderse ¿Para dónde? Debe estar en el granero Uh, justamente teníamos que... Chica lista Apuesto que hay muchos lugares para esconderse Y como ya tenemos abierto esto Uy ¡Mierda! ¡Lily! Eso vino de arriba Ahora era por aquí Yo había venido aquí antes Tal vez se arrastró por aquí Tengo que pasar Es una niña valiente E ingeniosa No le va a pasar nada Solo tengo que encontrarla Dijo que está veniendo arriba Suponer que de acá Suponer que de acá Suponer que de acá No es nada Subir ahí Digo, de acá Algo ¡No! No es nada Si Pero no Es labour No es nada Ay papá, un solo tiro me va a matar. Vamos a ver escalera. ¿Otra muñeca? ¿Pero dónde está Lily? No, no, no. ¿Qué es eso? Él, el asesino de la cámara y el hijo de puta tiene a mi pequeña. Estaba tan cerca. Maldita sea. Calma, piensa. Tienes que salvarla. No llegan más señales al comunicador. Debo encontrar otro camino. O'Neal. No sé si confiaré en él, pero quiere salir tanto como yo quiero encontrar a Lily. O'Neal, aquí Sebastian. ¿Me oyes? Mierda, ahora no. No, quizás funcione mejor afuera. Yes, yes. No, no Melo. No hay tan vieja. No, no hay tan vieja. No hay tan vieja. No hay tan vieja. ¿Qué sonríe para mí? ¿Dónde está? No pueden hacerme nada. No hay que hacer. Mierda, volví a perderlo. Espero poder contactar a O'Neal esta vez. O'Neal, aquí Sebastian. ¿Sigues vivo? Quiero decir, sigues vivo. Bien. ¿Pudiste localizar el núcleo? No. Pero sé quién la tiene. Y tiene poderes que jamás he visto aquí. Pero le perdí la pista. Creo que puedo ayudarte con eso. Capta una frecuencia diferente a lo que jamás he visto. Viene del ayuntamiento. Bien. ¿Y dónde está? Levanta la vista. ¿Ves el edificio de la torre con un reloj? Sí. Ahí es. ¿Y cómo demonios se supone que voy a llegar ahí? Es un poco complicado. Vuelve aquí y te lo explicaré. Bien. Bien. Voy en camino. Pueden. Y déjame y vean. Es el que hay armado y es peligroso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!